Un día me verás llegar a ti y en mi declaración de amor te hablaré mil cosas Son palabras que tú debes saber, son recuerdos de amor que viven en mi ser Porque en ti se encierra mi ilusión, tú eres mi vida, por tu amor soy capaz de luchar, soy capaz de morir Porque soy quien te enseña el amor, soy quien te hace feliz Porque yo te quiero y que ya no puedo vivir sin tu amor, tú y yo haremos el amor, un mundo mejor Porque yo te quiero y que ya no puedo vivir sin tu amor, porque yo te llevo clavada en mi alma y en mi corazón Porque yo te quiero y que ya no puedo vivir sin tu amor, tú y yo hasta el final nadie nos separará Porque yo te llevo clavada en mi alma y en mi corazón, solo tú, solo yo, junto hasta la eternidad Porque yo te quiero y que ya no puedo vivir sin tu amor, tú y yo hasta el final nadie nos separará Solo tú, junto a yo, nadie nos separará ¡Suscríbete al canal! Porque yo te quiero es que ya no puedo vivir sin tu amor Tú y yo hasta el final nadie nos separará Porque yo te llevo con la ley que anda en mi corazón Solo tú, solo yo, junto hasta la eternidad Porque yo te quiero es que ya no puedo vivir sin tu amor Tú y yo hasta el final nadie nos separará Solo tú, solo yo, junto hasta la eternidad ¡Cada! 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 ¡Cada!